Apoyando, acompañando y en esto estamos todos los trabajadores de la educación juntos. Yo creo que es el momento de que la educación pública es cuando más hay que estar reforzando la EER. Todos tenemos que estar unidos, la ciudadanía en general. Lamentable lo que está sucediendo en el país y que estén sucediendo estas cosas. Cuando todos estos alumnos y todos estos docentes deberíamos estar dando clases, nos reunimos aquí para defender los derechos de los trabajadores, de los estudiantes y decirle al Gobierno Nacional que no pasa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la educación. El derecho a la educación justamente para todos los niveles educativos, la defensa de la educación pública y gratuita para toda la comunidad. Seguro, estamos por la defensa de todos los niveles en ese sentido. Vamos a defender la escuela pública en general y por eso el compromiso que tenemos, más allá de que sea la universidad, hay que solicitarles que los derechos de los estudiantes y de la educación es para todos, no es simplemente para algunos de los que pueden pagar o simplemente algunos de los que pueden tener este servicio. Es para todos y tenemos que estar todos juntos.